Hola, hola, muy buenas, muy buenas tardes, buenas noches o buenas madrugadas, no sé a qué hora van a ver este video, pues aquí, verdad, haciendo una pequeña receta de, de este, de, ¿cómo se llama? de torrejas, torrejas en miel. Aquí tenemos el atado de dulce, atado de dulce, canela, con esto vamos a hacer la, la minera, y aquí tengo cuatro huevos, cuatro huevos tengo aquí, ya, este, metidos aquí en el, y este, y este, entonces vamos a batir con este tenedor, vamos a batir el huevo, porque no hay batidora, porque no tengo batidora, ahorita no tengo, porque se me apinó, todo se me apina ahora, pero bueno, aquí vamos a comenzar a batir el huevo, Ay, y aquí se me dio cuidado, aquí está el rico par, el rico par, para hacer esto, rejos, así que, vamos a, a batir, vamos a batir, 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 a batir. Así que aquí estamos y también se hace sorreja de leche, pero un palito vamos a hacer de panela de dulce. Ojalá que me crezca este olado, porque si no, pues ya la agregué. Ojalá que me crezca este olado, porque si no, pues ya la voy a agregar y que no, que no me va a jubilar. A vos no te cuesta verlo, verlo así, no va a cortar el huevo. Con batidora es más fácil, porque mi dedito me va a cortar. Pero, pues sigue. Cuanto que ustedes vean, usa el huevo, así, este, con un olor, un zapatito así, y agunde. Hay gente que no, no les crece. Hay gente que no les crece el huevo. Pues a mí no me crece tanto que diga, uuuh, que bruta como le crece, pero ahí vamos. Ahí vamos. Ya va empezando, ya va empezando, ya va empezando. Y todo eso lo voy a poner a fuego. Vamos a echar la aceitita, sartén, para que vaya calentando. Vamos a echar un atorno, más yemas le vamos a echar. Bueno, para que agarre el color después. Al querer se le eche una gota de limón, pero yo no pongo limón, para que le meto un poquito chico. Vamos a echar. 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 Vamos a echar.